hola qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vamos a configurar un fireball asa de cisco recuerden que en el vídeo anterior estuvimos haciendo las configuraciones de un fireball asa configuraciones dentro del fireball bueno en este vídeo vamos a configurar los niveles de seguridad por interfaz recuerde que los niveles de seguridad por interfaz nosotros podemos utilizar para poder permitir o negar cierto tipo de tráfico dentro de nuestra propia intranet ok entonces podemos aislar el tráfico de los empleados para que se comuniquen solamente o para que busquen recursos dentro de nuestros servidores locales ok y permitir otro tráfico por ejemplo externo que es el que va a estar permitido o el que el que vamos a permitir que se pueda conectar a internet ok realmente los niveles de seguridad dentro del fireball asa lo podemos utilizar para mucho para muchos fines ok sin embargo en este caso lo estoy utilizando para aislar una red es decir la red interna de la empresa de el acceso que van a tener otro tipo de empleado hacia la internet ok eso lo vamos a hacer el día de hoy vamos a estar configurando el fireball asa de cisco empecemos podemos empezar rápidamente con con la configuración en esta red y voy a explicarle pues brevemente lo que vamos a realizar acá acá sencillamente vamos a realizar un enrutamiento dinámico con ospf ok ya en un video anterior había publicado pues la configuración de los firewall asa ok la configuración de nac ok aquí hay configuración nac en este momento pueden buscar el vídeo donde configuro nac acá en esta tarjeta ok muy bien acá pueden notar que hay un firewall firewall acá en el perímetro de la red estoy dando a entender que este la red interna de la empresa ok voy a voy a mostrar acá un ejemplo de cómo nosotros podemos trabajar con los niveles de seguridad que en el firewall y también poder nosotros de alguna u otra manera aislar cierto tipo de solicitudes hacia redes externas ok miren esta pc que está acá esta pc es es la pc que va a tener acceso voy a ponerle acá internet bien y este la la red del trabajador acá tengo el dns el servidor dns y el servidor web de la empresa ok el trabajador solamente va a tener acceso a la intranet de la empresa ok el trabajador no va a poder salir hacia internet sin embargo estoy aislando el tráfico hacia internet a través de este usuario que está acá este usuario si va a tener acceso a internet sin embargo no va a tener acceso a los servidores de la intranet ok de la intranet de la empresa entonces básicamente estoy aislando el tráfico de de el tráfico que va hacia la internet y el tráfico que es interno de la empresa que está pues obviamente dentro de la de la propia de la propia red de la intranet pues de la empresa ustedes podrán decir bueno pero el usuario de nada sirve porque el usuario no va a poder acceder a los servidores de la empresa bueno en realidad son servidores privados de la empresa ok que solamente este trabajador a distancia perdón este trabajador de la empresa tiene acceso a ello ok éste puede tener acceso también a servidores de la empresa pero servidores públicos pues de la empresa como tal muy bien entonces bueno vamos a empezar con la configuración vean cómo podemos trabajar nosotros con la seguridad de puerto perdón con los niveles de seguridad en un firewall de cisco simplemente vamos a empezar primero configurando acá el firewall ok y vamos a empezar primero configurando las diferentes interfaces ok las diferentes interfaces en el vídeo pasado estuve configurando los niveles de seguridad pero obviamente pasé por alto toda esa parte pues sencillamente para traer el día de hoy este vídeo pues con más con más dedicación a esa parte de los niveles de seguridad por interfaces para luego entrar a lo que tiene que ver con la lista de control de acceso tengo una interfaz que esta interfaz que está acá que la voy a llamar outside y esta la voy a llamar inside ok entonces esta que está está en la giga 1 0 2 1 1 2 perdón colocamos interfaz giga 1 barra 2 y colocamos lo voy a nombrar con el nombre de outside ok y sencillamente le voy a colocar el security level level en este caso le voy a colocar a esa interfaz por ser la que va hacia internet le voy a colocar un nivel de seguridad cero el nivel de seguridad cero el nivel de seguridad mínimo ok mínimo entonces damos enter ahora voy a configurar la dirección ip colocó la 1 9 8 punto 5 1 punto punto 100 punto 1 con su respectiva máscara de su red bien ok vaya a salir de esta interfaz vamos voy a configurar toda la interfaz esta entonces sería la creo que la interfaz 1 1 muy bien está la giga 1 1 colocamos interfaz giga 1 barra 1 ok colocamos ney en este caso le voy a colocar inside bien colocamos security level ahora esa está este nivel de seguridad hacia la intranet o sea hacia la red interna va a tener un nivel de seguridad máximo le voy a colocar un nivel de seguridad de 100 ok de 100 entonces aquí sencillamente colocó ip address y voy a configurar la dirección ip que es la 1 9 2 punto 1 6 8 punto 4 punto 1 con su respectiva máscara salimos ok ahora está esta interfaz que es la 1 3 vaya también a configurar la interfaz giga 1 barra 3 colocamos name if voy a colocarle como nombre inter inter access ok voy a colocar security level y en este caso a esta le voy a colocar un nivel de seguridad cero también ok ya le voy a explicar por qué colocamos ip address y le voy a configurar la 1 9 2 1 6 8 punto será a ver esta creo que tiene una dirección ip creo que es la 100 ok la 100.1 con su respectiva máscara de su red bien aquí le voy a dar no shutdown para iniciar la interfaz muy bien acá entonces ya tengo configuradas las diferentes interfaces ahora noten que acá esta interfaz que está acá le estoy configurar un nivel de seguridad 100 ok quiere decir que en este caso los routers fire perdón los firewall asa de cisco funcionan de la siguiente manera si un host emite pues una solicitud hacia una interfaz que va de un nivel de seguridad menor a un nivel de seguridad mayor pues básicamente el firewall bloquea el acceso ok ahora si el tráfico va de un nivel de seguridad mayor a un nivel de seguridad menor el firewall deja pasar la solicitud sin embargo cuando la solicitud viene de vuelta vendría en sentido contrario de la interfaz de menor seguridad a la interfaz de mayor seguridad y obviamente ahí el firewall la va a bloquear ahora esta interfaz está configurada con un nivel de seguridad 0 y esta también está configurada con un nivel de seguridad 0 quiere decir que este usuario va a tener acceso a la red remota es decir a internet ok bueno vamos a terminar la configuración para mostrarle la parte final ok vamos entonces entrar acá y vamos a configurar los spf colocamos router vamos a colocar acá router o spf 1 ok le voy a colocar acá network y voy a agregar las redes 192.168.4.0 su respectiva máscara y le voy a decir que va a pertenecer al área 0 agregamos la segunda red que es la 192.168.100.0 con su respectiva máscara y le digo que va a pertenecer al área 0 también y por último agrego la de la red remota que es esta interfaz que va que va conectada hacia allá hacia internet 198.51.100.0 con su respectiva máscara ok y le digo que va a pertenecer al área 0 también muy bien ya con esto ya estaríamos listo con el firewall ok ya tendríamos agregado ya las diferentes las diferentes interfaces no y configurar las interfaces y el ospf ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a entrar a este equipo y vamos a empezar a configurar acá entonces lo que tiene que ver con las redes internas que tengo acá de la empresa que hacemos bueno sencillamente acá lo que vamos a hacer es agregar las bilan que va a la bilan la cual va a pertenecer cada cada servidor ok por ejemplo voy a configurar la bilan 100 voy a salir acá voy a configurar la bilan 200 voy a salir acá y voy a configurar la bilan 300 bien voy a salir acá como pueden ver la bilan 100 pertenece al dns el web pertenece a la bilan 200 y el trabajador pues pertenece a la bilan 300 voy a empezar a agregar el enrutamiento interfaz bilan 100 voy a agregar ip address 192.168.100.1 con su respectiva máscara bien salgo de acá interfaz bilan 200 ok coloco ip address 192.168.168.168.168.168.168.168.168.1 con su respectiva máscara de su red ok vamos a cambiar la interfaz bilan 100 que la configure mal colocamos no ip address ok y ahora voy a colocar ip address 192.168.1.1 255.5.5.5.5.0 recuerde que la 100 la habíamos configurado en esta red y va a dar conflicto ok ahora vamos a configurar la interfaz de vlan 300 colocamos ip address 192.168.3.1 con su respectiva máscara ok con su respectiva máscara muy bien ahora ya tenemos entonces configurado el enrutamiento lo que vamos a hacer es darle acceso a estos puertos que está acá fageternet 02 colocamos interfaz fageternet 0 barra 2 switchport modo access switchport access vlan 100 ingreso a esta interfaz que es la 3 interfaz fageternet 0 barra 3 coloco switchport modo access switchport access vlan le voy a colocar la vlan 200 muy bien y este puerto que está acá que va hacia este equipo va obviamente está en troncal este equipo ya está acá configurado yo le agregué ya las vlan voy a mostrarle ahorita la configuración ok vamos a colocar acá enable ok show running config para que puedan ver la configuración de este equipo aquí como pueden ver la fageternet 01 está configurada como acceso a la vlan 300 vamos a ir acá a la giga y acá la giga la giga vi que va a conectar este equipo está configurada como troncal ok está configurada como troncal este equipo obviamente también conoce la vlan 100 la vlan 200 y la vlan 300 si hacemos un show vlan brief acá lo podemos ver que este equipo ya conoce las 3 vlan ok muy bien ya tenemos entonces configurada esta parte ahora nos está faltando acá el enrutamiento colocamos router o spf1 colocamos ok tengo que activar el hiper routing colocamos hiper routing primero para activar el enrutamiento hiper routing ok una vez que activamos el enrutamiento ahora sí colocamos router o spf1 bien colocamos acá network voy a tirar esto un poquito para acá y entonces empezamos a agregar las redes la 192.168.1.0 ok 25555550 perteneciente al área 0 network 192.168.2.0 perteneciente al área 0 network 192.168.3.0 perteneciente al área 0 muy bien ya tengo entonces las tres redes agregadas también voy a agregar esta red que tengo acá que es la 40 192.168.4.0 ok al área 0 muy bien estoy agregando esta red que tengo acá y las tres vlan ok muy bien ya tengo entonces activo ya lo que tiene que ver con el enrutamiento entre vlan y lo que va a hacer para los spf poder enrutar todas esas vlan hacia estas redes acá acá lo que tengo que hacer obviamente acá es configurar acá el dns servidor dns tiene la 1.5 y con su gateway 1.1 perfecto acá el servidor dns ya tiene ya los servicios dns por aquí dns acá está ok está la página www.miempresa.com con su respectiva más su dirección ip que es la 192.168.25 ok y acá está el servidor web que es el de la empresa muy bien el de la empresa que tiene la dirección ip la 2.5 aquí la tienen y obviamente conectado a su servidor dns el de servidor interno aquí tenemos entonces la ya el servidor http listo para poder entrar a la red no muy bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente ya tenemos entonces los niveles de seguridad todos acá ya estará básicamente listo lo que tenemos que hacer es este que este trabajador pueda acceder a la intranet es decir pueda acceder a la página web de la empresa vamos a verificar colocamos www.miempresa.com ok vamos a verificar muy bien aquí como pueden ver ya vean ya accedió a la página interna ya este trabajador ya pudo acceder a la página de su intranet no ahora voy a mostrarle acá en el modo simulación como como es que suceden todas estas cosas ok todo esto bloqueo a nivel de seguridad de por interfaz voy a activar acá la simulación voy a colocar por acá este host para que se pueda ver un poco mejor acá para que no lo tape aquí me faltó acá una configuración y es que este equipo que tengo acá el firewall recuerden que configure la 4.1 acá esta interfaz de este switch obviamente tengo que configurarla como una interfaz enrutable para que pueda salir los paquetes hacia acá ok entonces que hacemos acá sencillamente vamos a ingresar a esta interfaz que es la giga 0.1 y colocamos interfaz giga 0.1 colocamos para hacer un puerto enrutable en un switch de capa 3 colocamos el comando no switch port ok y automáticamente ya se hace enrutable ahora colocamos ip address 192.168.4.2 con su respectiva máscara ok con su respectiva máscara ahora si ya vamos a poder tener salida vamos a hacer entonces nuevamente la prueba hasta acá bien ok ahí entró el paquete ahora viene de vuelta y obviamente el firewall ahí lo niega muy bien esto obviamente también lo podemos hacer a través de un pin que le podemos enviar también a ese host ok no hay ningún problema con eso bien a través de un tracer también lo podemos hacer o lo podemos averiguar a través de un tracer ok muy bien este ahora ya podemos saber que ya este este usuario no puede entrar a la intranet de la empresa ok no puede entrar y si no si no hace pin al trabajador pues menos le va a hacer pin a los servidores a los servidores internos pero él si puede salir hacia este host remoto que tengo acá vamos a hacer entonces la prueba hacia este host remoto ahí pueden ver como sale el paquete llega hasta el destino ok y el firewall lo deja pasar de manera normal porque lo deja pasar bueno porque esta interfaz que está acá tiene un nivel de seguridad cero igualmente esta interfaz también tiene un nivel de seguridad cero igualmente podemos hacer un pin ok para verificar colocamos pin 1002 ok y ahí están viendo que el pin es totalmente exitoso ok muy bien entonces este fue todo el video del día de hoy para mostrarles como nosotros podemos trabajar con los niveles de seguridad a través del firewall ASA ok los niveles de seguridad que ya previamente hemos configurado acá en este en este en este firewall ok show running config vean los niveles de seguridad que hemos dado a la GIGA1 que le dimos nivel de seguridad 100 que es la red interna la intranet de la empresa a la outside que es la de salida que es hacia la red remota le dimos nivel de seguridad cero y esta que está acá que es la de internet le dimos también un nivel de seguridad cero ellas dos se pueden comunicar ok sin embargo estos que están acá esta interfaz pues básicamente lo que hace es aislar la intranet de otro tipo de otro tipo de redes como tal no entonces estén pendientes toda pues esta semana de acá del canal de todos los videos que estoy subiendo por favor suscríbanse compartan por favor compartan en todas sus redes sociales este tipo de video y nos vemos en la próxima chao y